Que tal amigos, bienvenidos, bienvenidos al canal, estamos de regreso, vamos al intro Así es amigos, estamos de regreso y de que forma, bienvenidos a todos, a todos aquellos que sean nuevos Bienvenidos a todos aquellos que nos sigan desde que iniciamos Después de un largo periodo de espera, por ahí nos aventamos un descansito, estamos de regreso Y de que forma, Rinat nos sorprende y nos trae al arquero del momento, al arquero sensación Los guantes, edición especial o más bien guantes diseñados especialmente para el arquero Acevedo Ya lo conocemos todos, actuaciones destacadas con su club, actuaciones ahora destacadas con selección Y pues nada, Rinat esta vez sigue tomando en cuenta todos aquellos comentarios que le hacemos llegar Todo aquello, dudas de los fanáticos del guante, créanme, créanme que las están escuchando Este no es un simple guante, ya lo comenté, edición especial, es un guante especialmente hecho de la mano Del arquero Acevedo, que creo, eso es de lo mejor y más rescatable de la marca Lo que tanto pedimos, por fin nos lo están dando, obviamente con algunas adaptaciones o adecuaciones A un modelo comercial, pero créanme que de este no nos deja nada que desear Es prácticamente el modelo que está utilizando el arquero, ya lo habíamos visto también con el modelo de Jaume Por ahí obviamente tienen que adaptar las tallas a lo comercial Creo que es el único cambio que le podríamos notar El guante del arquero obviamente está hecho al molde de su mano Pero de ahí en más podemos disfrutar del guante que está utilizando Acevedo Que ya utilizó con selección, justo el día de su cumpleaños también lo debutó este modelito Y ahorita lo vamos a repasar así rapidito Como primer punto el empaque, este gráfico que la verdad está bastante bueno Por la parte de atrás del empaque, en donde viene un dibujo, un anime de Acevedo Con el guante en cuestión El Rinat Retro, que en lo personal a mí me encantó Que en este modelo hayan implementado los logos de antes Extrañaba y uno recuerda con mucho cariño esos tiempos No me tocó tan atrás, pero este logo sí lo llegué a utilizar en algunos de mis pares Y pues obviamente los pueden reconocer también aquí en el canal Les vamos a platicar un poquito lo que es el guante, lo que es la construcción Y en qué está inspirado Que muchos de ustedes ya lo recordarán en el modelo que trajimos aquí El modelo blanco con dorado Que esperemos salga próximamente porque también llamó bastante la atención Sí, obviamente en caso de que salga aquí se los vamos a estar anunciando Síganos en nuestras redes, cabe mencionar que ya tenemos nuevo Instagram por ahí Todos ustedes nos están apoyando en seguir Esperemos, todavía estamos a la espera de recuperar la otra cuenta En caso de que se recupere en todos lados Vamos a estar subiendo contenido Por ahorita le estamos dando mucho énfasis en nuestro Instagram y TikTok Seguimos en pendientes también en TikTok Para que todos ustedes chequen nuestro contenido Ya se subió este modelito también por ahí a las redes Para que pasen y le den un me gusta Vamos a sacar unas tomas de este guantecito Que es bueno verlo de cerquita Y regresamos ¿Qué es bueno verlo de cerquita? ¿Qué les pareció este guante a detalle? La verdad bastante, bastante bonito Ahorita lo vamos a analizar Está montado sobre neopreno Neopreno transpirable Pero bastante, bastante justo a la mano En el velcro tenemos dos puntos de anclaje Que ya lo habíamos visto desde el modelo Extreme Que por ahí se implementó Y en lo personal es uno de mis favoritos Ya se hicieron los ajustes y las adecuaciones en este Que a muchos les quedaba cortito A la hora de colocarlo Ya se adecuó mejor Ya no se dobla tanto esta zona de aquí Y creo que el ajuste es prácticamente perfecto Aquí podemos apreciar también el material Este neopreno trabajado en alta frecuencia Para darle estos detalles Aquí lo podemos apreciar Y todo el guante está montado sobre él Tenemos látex encapsulado Látex en alta frecuencia También aquí en la zona de los nudillos Para el despeje de puños Para hacerlo más cómodo Y brindarle también cuerpo En cuanto a los detalles Quizá por fuera solamente sean estéticos Pero una vez que lo tenemos puesto También todo esto Estos cortes por así decirlo Ayudan bastante a la movilidad Y se siente un guante bastante acolchado A pesar de ser pensado en algo ligero Yo lo tomaría como semi armado Porque la verdad me agrada Me gusta bastante lo que se hizo con este guante Tenemos las letras de Rinat clásicas Que ya les comenté Esto es un detallazo por parte de la marca Que lo vemos también en el empaque La fecha del debut en selección de Carlos Acevedo El nombre del modelo ACV-1 Pro Aquí lo podemos apreciar Lo que les comentaba El punching zone de la zona de despeje de puños Aquí tenemos también en letras Resaltadas en plateado ACV-1 El modelo obviamente haciendo alusión a Carlos Acevedo En la zona del pulgar Su firma Aquí para todos aquellos que quisieran un guante firmado Esta es la firma obviamente impresa Pero es la firma La formulación AXG Que ya se ha vuelto de las favoritas De todos ustedes Incluyéndome Formulación que se ha vuelto de las favoritas de todos ustedes Incluyéndome Nos brinda prácticamente de todo Excelente grip Muy buena duración Y que en mojado Es creo en donde mejor desempeño va a tener Este látex Aquí tenemos la palma Con la formulación ya mencionada AXG Pero con un corte nuevo Por así decirlo Un corte trabajado Específicamente con el arquero Acevedo Reynada esta vez opta Por darnos lo mismo Que le dan al arquero profesional Este corte Denominado A1 Print Que se estuvo trabajando en conjunto con Acevedo Cuando se lanzó el modelo Blanco con dorado A él se le hizo esta modificación En los dedos centrales El corte era muy similar al del Extreme Guard Que aquí lo podemos apreciar Inclusive también en el pulgar Es muy muy similar al del Extreme Pero tenía la variación De los dedos centrales Los cuales se presentaban un Roll Finger completo Que el arquero así lo pidió Se le hacía más cómodo Junto con la extensión de palma clásica O unificada a la palma Esto se trabajó Esto se modificó Para ahora presentárnoslo a nosotros De una manera idéntica A como lo usa Carlos Acevedo Inclusive por ahí tuvimos la oportunidad Aquí les voy a dejar unas tomas De estar Cuando se grabó el video promocional Y prácticamente era el mismo guante Él se lo puso Él lo calzó así tal cual Y le agradó bastante Ya que él comentaba también Que era Y la misma sensación Que él tenía De los guantes comerciales Al guante que él utiliza La palma extendida También con un toque retro En algunos modelos Ya se presentaba de esta manera Y me agradó Me agradó bastante Que no haya divisiones Eso otorga una mayor superficie de látex Al contacto con el balón En los embolses Es bastante Bastante bueno Por aquí también ya lo estuvimos probando Un poquito Para algunas fotografías Falta usarlo de lleno En partido Para darles más Mi punto de vista Acerca de este guante Pero desde que no lo ponemos Estación de comodidad Bastante Bastante buena Esta costura De los dedos Para mejorar La movilidad Creo que es un punto Bastante Bastante acertado De la marca Y pues nada Es un repaso Rápido De este guantecito CB1 Pro Gracias a todos Los que continúan Una disculpa Ya no nos extenderemos Tanto en el tiempo Ya vamos a estar Más al pendiente De ustedes Muchísimas gracias A todos los que nos siguen Y a los nuevos Síganos en todas nuestras redes Les dejamos aquí abajito Todos los links Muchísimas gracias Denle un like Regálenos un poderoso Like Suscríbanse Si aún no están suscritos Y nos vemos En el próximo video Bye